Buenos días jóvenes, retomaremos el ejemplo de la clase pasada, el cual consistía en encontrar el valor de una hamburguesa y una malteada, no sé si se recuerdan, entonces seguiremos con ese ejemplo. En este caso tenemos una hamburguesa y tenemos una malteada como valor desconocido. ¿Cómo dice el problema? Dice de la siguiente manera. Si en tres hamburguesas y cuatro malteadas se pagan 34 lempiras y en cinco hamburguesas y dos malteadas se pagan 38 lempiras, ¿cuánto vale cada hamburguesa y malteada? Ahora, veremos, una hamburguesa puede ser representada con la letra A y una malteada con la letra M, pero ¿por qué sabemos que puede ser representada con 1? Muy fácil, porque el coeficiente de esta variable es 1, nada más que es imaginario, no se pone, entonces ahí hay una hamburguesa y una malteada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué significaría entonces 3A? 3A significaría el valor de cuántas hamburguesas. 3A. Valor de 3 hamburguesas. Mientras que, cuando solo hay una A, solo es el valor de una hamburguesa. Y aquí tenemos el valor de una amanteada. Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué significaría entonces? Entonces, vamos a ver. 4M. ¿Qué significaría 4M? ¿El valor de cuántas malteadas? De 4 malteadas. De 4 malteadas. ¿Qué significaría entonces el valor de 5A? De 5 hamburguesas. ¿De 5 hamburguesas? ¿Qué es precisamente lo que tenemos acá? Que 5 hamburguesas y 2 malteadas se pagan 38 lempiras. A ver, ayúdenme. ¿Cómo podemos escribir 2 malteadas? ¿2 qué? ¿Cómo sería? 2M. 2M. ¿Sería el valor de 2? Malteadas. De 2 malteadas. Ahora construyamos las ecuaciones. ¿Sería la primera? Dice. En 3 hamburguesas y 4 malteadas, ¿a qué serían igual en lempiras? 34. 34 lempiras. O sea que si yo sumo si yo sumo el valor de las 3 hamburguesas que es 3A más el valor de las 4 malteadas 4M eso me tendría que dar un total en lempiras de 34. El costo de las hamburguesas más el costo de las 4 malteadas me da el costo total que son 34 lempiras. Veamos la siguiente ecuación sería. Tengo 5 hamburguesas más 2 malteadas Eso me dio un total de 38 lempiras. 38 lempiras. Muy bien. Una vez que ya tengo mis dos ecuaciones recordemos que a esta le vamos a llamar la ecuación A y a la que está abajo le vamos a llamar la ecuación B ¿Estamos? Y nosotros vamos a utilizar aquí para la solución el método de sustitución. Se puede resolver por diferentes métodos pero nosotros utilizaremos el método de sustitución. Ahora entonces ¿Qué operación vamos a hacer si se llama método sustitución? Sustituir. ¿Qué vamos a tener que hacer si se llama sustitución? Sustituir. ¿Cómo? Exacto. Sustituir. ¿Tendría sentido hacer otras cosas? No. La cosa es que nosotros podamos sustituir. ¿El qué vamos a sustituir? A eso es a lo que vamos. Como paso número uno vamos a escoger una de las ecuaciones la que usted quiera. Por ejemplo ¿Cuál quiere escoger de todas las ecuaciones que tenemos que tenemos aquí arriba? La A. Vamos a escoger la A entonces y yo que voy bien obediente escoger la A. Para recordar que es la A lo que voy a hacer yo entonces aquí en este caso es lo siguiente ponerle A también solo para recordar de que estoy escogiendo la ecuación A. De la ecuación A voy a escoger una incógnita o voy a escoger una variable. ¿Qué variable quieren despejar? ¿La variable A o la variable M? Bueno entonces voy a despejar escoger una variable para despejarla y a mí como me cae bien la A voy a escoger esa variable para despejarla. ¿Estamos? Entonces si yo despejo la A esta suma de este 4M que está positivo en este lado izquierdo ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Si está positivo? Negativo 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 Entonces ¿Qué me quedaría en el lado izquierdo? En el lado izquierdo solo me quedaría En el lado izquierdo ya solo me quedaría 3A ¿Por qué? Quité el 4M ¿Y dónde lo puse? Bueno lo puse a este lado del lado izquierdo lo pasé al lado derecho pero el más tendría que cambiar ¿A qué? De positivo ¿Cambiaría a qué? Negativo 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 Y este 3 que está dividiendo Perdón ¿Este 3 que está haciendo con la A? Multiplicando sumando rostando dividiendo Multiplicando Multiplicando Entonces y después que está multiplicando yo puedo pasarlo del lado izquierdo al lado derecho ¿A? ¿A qué? A dividir A dividir Exacto ¿A dividir en la parte de abajo o arriba? ¿Cómo divide un número? Abajo Abajo Exacto Te dije lo correcto En la parte de abajo Ahí está Y ya tengo despejada la variable Ahora ¿Cuál será la intención detrás de esto? ¿Para qué despejar? ¿Qué ganamos con despejar? Bueno Lo que ganamos es lo siguiente Ya va Ya tengo la A despejada Ya la A no vale A ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale una hamburguesa? Porque recuerda que la A significa una qué ¿Qué significa la A? Una hamburguesa ¿Cuánto vale una hamburguesa? Vale 34 lempiras Le resta ¿Le resta cuatro qué? Cuatro 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 malteadas Y a ese valor lo divide entre tres Y así va a obtener el valor de la hamburguesa Pero Pregunta ¿Así es que nos piden el valor de la hamburguesa? ¿Tenemos el valor exacto de la hamburguesa todavía? No Porque ahorita solo me dice ¿Qué es? Una hamburguesa es 34 lempiras menos cuatro malteadas entre tres Es como que estamos en lo mismo Entonces no hemos terminado Tenemos que encontrar cuánto vale una hamburguesa Y después de encontrar cuánto vale una hamburguesa Vamos a encontrar cuánto vale una malteada Bien Para eso vamos al paso dos El paso dos consiste en lo siguiente En el paso dos vamos a tomar Permítame En el paso dos vamos a tomar la ecuación que no escogimos al principio La que escogimos al principio ¿Cuál fue? ¿La A o la B? La A La A Muy bien ¿Cuál fue la que despreciamos? La B La B Entonces para que no se ponga triste y no se sienta triste también la vamos a escoger Porque pobrecita va Bien Entonces la vamos a escoger ahorita Escojámosla entonces Que es la B Esta es la B Esta es la B Y voy a ponerla la otra B para acordarnos de que De que esa es la ecuación B Muy bien En la ecuación B vamos a hacer lo siguiente Yo escribo el 5 siempre Esto mismito Mire Esto mismito lo copio idéntico Miren lo que voy a hacer Esto mismito lo copio idéntico Solo Solo vamos a hacer una sustitución y por eso recibe el nombre de sustitución Y aquí le voy a poner ese paso Que ese es el paso 2 Hacer sustitución de la variable que se despejó anteriormente ¿Para qué se despejó? Para esto Para poder sustituir ¿Estamos? Vamos a ponerse despejó En el paso anterior vamos a ponerlo Ok Entonces ¿Qué hicimos? Vamos a hacer una sustitución Por eso Eso era lo más importante de esto Por eso llamamos método de sustitución Que nosotros en la ecuación anterior despejamos para una variable que es la variable hamburguesa la variable A para poderla sustituir en esta ecuación ¿Qué sustituir? Miren lo que significa sustituir Esto es lo que significa sustituir Copiamos la ecuación idéntica nada más que ya no vamos a copiar A ¿Qué vamos a copiar entonces? Ya vamos a ver qué vamos a copiar En vez de poner A vamos a poner su sustitución ¿Cuál sería su sustitución chicos? 34 menos ¿Qué? ¿A qué es igual A? En la parte de arriba en el paso anterior Porque aquí dice hacer sustitución de la variable que se despejó en el paso anterior ¿Qué variable se despejó en el paso anterior? La A Ya no vamos a colocar la A ¿Qué vamos a colocar? 34 menos ¿Qué? Menos 4M Entre 3 Por eso se llama sustitución En vez de poner la A lo sustituimos la A quitamos la A y ponemos otra cosa A eso se le llama sustitución Quitamos algo para agregar algo más Por ejemplo si no llega un trabajador se sustituye con otro que cumpla la misma función que sean iguales entre sí Estos dos son iguales entre sí y cumplen las mismas funciones Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar ahí lo que vale A que A vale 34 menos 4M todo eso dividido todo eso dividido entre 3 ¿Alguna duda chicos? No Muy bien Ahora si yo cada vez que sustituyo abro paréntesis ¿Alguien me puede recortar qué operación significan los paréntesis? Multiplicación Multiplicación Exacto ¿Qué voy a multiplicar? El número que está fuera del paréntesis con el que está dentro del paréntesis Si yo multiplico 5 por 34 ya el 5 no me va a quedar aquí y ya una vez que yo he aplicado la operación una vez que he aplicado la operación quito los paréntesis porque ya he operado ahora veamos ¿Qué me queda? 5 por 34 ¿Cuánto es? 34 por 5 170 34 por 5 es 170 Ahora luego de multiplicar 5 por 34 vamos a multiplicar mire ¿Qué signo sigue? Menos pondré menos entonces porque el signo que sigue es menos 5 por 4 ¿Cuánto es 5 por 4? 20 20 y copio la variable que es m ¿Multiplicación de qué? ¿Qué tipo de términos son esos? Polinomios binomios trinomios multiplicación de qué? ¿Cuántos términos tiene cada ¿Qué hacemos ahorita nosotros? Multiplicación de un monomio por un binomio mire Muy bien Seguimos Ahora ¿Alguna duda hasta ahorita chicos? Pero esto se mira extraño así ¿Sí o no? ¿Se mira extraño ¿Sí o no? ¿Va que se mira extraño? No se puede ni sumar ni restar porque estos dos este tiene variable pero este no tiene variable entonces no se pueden sumar Vamos a hacer lo siguiente Miren lo que voy a hacer ahorita Para poder quitar el denominador Para quitar los denominadores voy a hacer algo ahorita Voy a multiplicar por 3 el lado izquierdo y voy a multiplicar por 3 el lado derecho Profe y eso se puede Profe Veamos a ver si se puede Por ejemplo ¿Cuánto es 2 más 3? 5 5 Vamos a ver si se puede Ahora si yo multiplico a ambos lados por un mismo número me tiene que dar el mismo resultado por ejemplo voy a multiplicar a ambos lados por el 4 y no me tiene que dar ningún error si me da un error entonces la propiedad no existe y está mala Vamos a ver 5 por 4 20 20 aquí aplico la propiedad distributiva 4 por 3 12 12 12 signo más 4 por 2 8 8 ahora la nueva ecuación ¿Cómo llama este tipo de ecuación? ecuación de qué tipo lineal constante cuadrática cúbica cuando solo hay números constante 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 muy bien 8 más 2 se sigue cumpliendo la igualdad o ya no se cumple ¿Cuánto es 8 más 12? 20 20 conclusión ¿se sigue cumpliendo sí o no? sí sí se sigue cumpliendo entonces podemos multiplicar por un mismo número a ambos lados de una ecuación ¿se puede o no se puede entonces? ¿Qué dicen ustedes? puede decir cualquier número cualquier número el que usted quiera ahora en este caso te vamos a hablar de eso en este caso ¿Qué número quiero quitar yo? para no sumar fracciones nada de eso el 3 entonces yo voy a multiplicar por el número que está en el denominador ¿Qué número hay acá? 3 entonces voy a multiplicar por 3 la ecuación ¿Qué número hay acá? ¿Qué número hay acá? ¿Qué número hay acá? ¿Qué número hay acá? vaya preguntas ahí chicos porque estos momentos son momentos claves son momentos claves de la de la clase muy bien sigamos voy a multiplicar lo voy a poner en otro color por eso voy a poner en azul para que recuerden que hicimos multiplicó por 3 al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho ¿y cómo se llama esa propiedad? ¿alguien recuerda de la clase del año pasado cómo llamaba esa propiedad? que se podía sumar a ambos lados que se podía restar a ambos lados que se podía dividir a ambos lados y que se podía multiplicar a ambos lados ¿alguien recuerda cómo se llama esa propiedad? que nosotros no comenzamos de un solo ¿qué pasa de positivo a negativo? no primero comenzamos utilizando propiedades es una propiedad de la igualdad porque si ustedes recuerdan nosotros dijimos de positivo cambia a qué a negativo y de multiplicar pasa a qué a dividir pero no comenzamos así comenzamos utilizando una propiedad y esta propiedad es conocida como propiedad simétrica propiedad simétrica de la igualdad ¿qué dice la propiedad simétrica? que yo puedo aplicar una misma operación a ambos lados de la ecuación muy bien dicho eso empezamos 38 por 3 Ángel Yair 38 por 3 vamos a hacerlo aquí ay profe es que eso de la escuela tranquilo no se crea tan vamos despacito vamos a poner 3 acá ¿cuánto es 3 por 8? 24 pongo 4 y llevo 2 ¿cuánto es 3 por 3? 9 9 9 más cuánto más 2 ¿cuánto es 9 más 2? 11 11 ahí está 114 entonces 114 vamos a poner acá entonces ¿qué es 114? ponerle igual siempre vamos a poner 114 14 ahora ¿para qué multiplico ambos lados? miren miren lo que pasa acá viene otra propiedad chicos todas estas propiedades vayan viendo cómo se utilizan miren ¿por qué multipliqué por 3? si yo multiplico esta se llama propiedad cancelativa de la división ¿sí? si yo multiplico un número o tengo una fracción por ejemplo estos por ejemplo yo tengo un 5 multiplicado por 6 quintos la propiedad me dice de que yo puedo cancelar este número con el que está en el denominador que solo me queda el numerador que es 6 ¿será cierto? vamos a ver si es cierto vamos a ver veamos pongo 5 recuerde que 5 lo puedo poner como 5 sobre 1 lo voy a multiplicar con 6 quintos ¿a qué es igual eso? ¿recuerdan multiplicación de fracciones? 5 por 6 ¿cuánto es? ¿cuánto es 5 por 6? 30 30 ¿y 1 por 5? 5 5 ¿y 30 entre 5? 6 ¿me dio el mismo resultado? ¿o cambió? el mismo resultado ¿qué es más fácil? ¿hacer todas las operaciones o cancelar de un solo? cancelar de un solo cancelar entonces cuando un número está multiplicando y dividiendo a la vez se cancela entonces si yo aplico aquí la propiedad distributiva cuando yo multiplique aquí este por este ¿qué va a pasar? se va a cancelar este 3 de aquí ¿con qué otro 3? con el 3 que está aquí abajo y por eso escogí 3 por eso multipliqué por 3 para poder cancelar ese 3 que estaba ahí ¿alguna duda? ¿esto ya lo habíamos visto antes? creo que sí en séptimo también lo vimos cuando había ecuaciones lineales que tenían diferentes denominadores nosotros multiplicábamos ambos lados cancelo el 3 y si cancelo el 3 solo me queda el numerador ¿qué me queda? 170 menos qué? 120 170 menos 20 170 170 menos 20 M ajá pero la pregunta es ¿en el 2 M hay algún 3 que divida? ¿o no tiene o no tiene que lo divida un 3? ¿tiene o no tiene? no tiene entonces yo voy a multiplicar luego primero este por este que se cancela el 3 y solo me queda el numerador que es 170 menos 20 M ahora este por este 3 por 2 ¿cuánto es 3 por 2? 6 6 me queda 3 por 2 6 M y ya estuvo ¿alguna duda? eso si me queda fracción profe y si no me queda fracción pues no hago nada de eso y lo resuelvo normal me quedaré ejercicio solo ahora ¿quién es el que tiene variable acá? estos dos ¿en qué lado están? ¿en el izquierdo o en el derecho? derecho ¿en el derecho están ahí? en el izquierdo en el izquierdo a ver ¿y dónde tienen que quedar los que tienen variable? ¿en el izquierdo o en el derecho? derecho en el izquierdo ¿los demás qué opinan? vamos a empezar a opinar todos pilas pilas vamos ready María Carranza empecemos ¿dónde tienen que quedar las variables? los términos con variables ¿en el lado izquierdo o en el lado derecho? Ruth María Carranza Diego en el izquierdo entonces ¿están bien dónde están? ¿será necesario moverlas? no no, verdad no es necesario moverlas están bien dónde están ahora ¿y este 170 ¿está bien dónde está? Jaime no ¿en qué lado está? en el izquierdo ¿a qué lado tenemos que pasarlo Jaime este 170? al derecho exacto al derecho gracias tenemos al lado al derecho y bajo el 114 114 ya está en el lado derecho no hay que moverlo tampoco porque no tiene variable y está en el lugar que le compete y el 170 lo movimos ajá pero si hacemos esa transposición ¿qué pasaba? ¿qué tenía que pasar? ¿qué pasaba en esa transposición? si el 170 estaba positivo ¿cómo pasaría? a negativo 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 ¿verdad? y tenemos aquí y aquí vamos a bajar esta situación aquí entonces ya que estamos en el 170 desde el lado ¿alguna duda chicos hasta ahorita? muy bien ahora ¿cuántos serían estos dos números? ¿se suman o se restan chicos? ¿se suman o se restan? 114 menos 170 Diego siente papá se restan se restan al más grande le quito el más pequeño a 170 le quito 114 ¿cuántos me quedan? 156 no no 56 ahí está ahí está ahí sí 56 pero ese 56 ¿cómo será? vamos a ver ¿quién es más grande? ¿el negativo o el positivo? el negativo ¿cómo va a caer el resultado entonces? negativo 56 negativo 56 ahora bien aquí tenemos otra situación negativo BITM y positivo 6 ¿se suman o se restan? se restan se restan ¿verdad? entonces se restan las M las M de malteada recuerden ¿y qué número quedaría ahí? si yo a 20 le quito 6 ¿cuántos haría? negativo 44 si a 20 le quito 6 ¿cuánto queda? no no negativo 14 negativo 14 muy bien ¿ahora qué hacemos ahora? ahora vamos a seguir y vamos a recordar algunas cosas ¿verdad? como por ejemplo bueno no bien vamos a ver recordemos ¿qué está haciendo ahorita el negativo 14 con la M? sumando restando multiplicando dividiendo multiplicando vamos todos chicos ¿qué pasa que solo 1? vamos necesito que todos me participen ¿qué está haciendo el negativo 14 14 con la M? multiplicando 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 y si un número multiplica en el lado izquierdo ¿qué puede pasar a hacer al lado derecho? dividir dividir ¿en qué parte? ¿la de abajo? ¿en el numerador? ¿denominador? ¿dónde? denominador el denominador exacto ahora cambia el negativo no lo que cambiamos es la operación ¿qué operación está haciendo el negativo 14? ¿multiplicación o suma? multiplicación y de multiplicación pasó a división ahora vamos a nosotros a dividir negativo 56 entre negativo 14 entonces si yo tengo negativo menos entre menos ¿cuánto sería ahí? ¿cuánto es menos entre menos? más más ¿verdad? más que 56 entre 14 yo no sé profe a mí me gusta la calculadora no ¿cuál calculadora? la hacemos aquí a la antigüita mire 56 entre 14 voy a probar con miren a propósito hago esto ahora para que vean voy a probar con 2 2 por 4 8 y 2 por 1 2 28 ¿se acerca? no está lejos también voy a probar con 4 4 por 4 16 pongo 6 y llevo 1 4 por 1 4 y 1 5 56 menos 56 0 entonces ¿cuál es el valor? 4 4 56 entre 14 4 y menos entre menos más entonces una hamburguesa mire que barata están las hamburguesas vayamos a comprar ahí mire cuánto vale perdón la malteada es la m significa malteada va ¿cuánto le impide? ¿cuánto le impide cuesta la malteada entonces? 4 4 4 le impide yo me pregunto ¿dónde es que vendrán esas malteadas tan baratías? vamos a ver si tan baratías por toda la vida sí pues claro en vez de una charamosca me compro una malteada bien eso es una malteada ya he respondido la pregunta ¿cuál era la pregunta? veamos la pregunta ¿cuánto vale qué? ¿cuánto vale qué? me preguntan ahí ya tengo la malteada ¿ya lo descubrí todo o me hace falta algo? falta la hamburguesa ya tengo la malteada que vale 4 ¿de dónde puedo sacar el balote de la hamburguesa? revisen ¿tenemos despejada la hamburguesa nosotros en algún lugar? ¿cuánto vale qué? ¿cuánto vale qué? ¿cuánto vale qué? ¿cuánto vale qué? tenemos despejada la hamburguesa ahí ¿qué dicen ustedes? vamos búsquenla búsquenla pilas no aquí en la pantalla no se preocupen ¿dónde está la hamburguesa despejada? ya tenemos despejado el balote de la hamburguesa María ¿dónde está? ¿dónde está el balote de la hamburguesa ya despejado? ¿con qué representamos la hamburguesa? ¿con qué variable? la A la A ¿tenemos alguna fórmula para la A? ¿algo despejado ya? no el valor exacto pero algo despejado sí ¿en dónde? ¿en qué color está encerrado? en verde en verde ya tenemos aquí que es 34 lempiras menos 4 veces la malteada ¿cuánto vale la malteada? 4 4 4 y luego lo dimos entre 3 entonces regresamos a esta ecuación y hacemos los y lo pondré en otro color dando a entender de que ese fue es el último paso que se hace se regresa al valor de la variable anterior o sea perdón se regresa a la ecuación anterior al despeje anterior porque ya tenemos el valor de M y con el valor de M ya podemos encontrar el valor de A vamos a ver va a ser igual a 34 lempiras atención atención por favor Nicole Tita tiene que estar viendo la pantalla ¿cómo la va a entender así? tiene que estar observando o sea fijamos pues tan siquiera de que estamos poniendo atención si alguien está distraído tan siquiera no sé bien este año no voy a estar perdonando a nadie ni dándole oportunidades a nadie entonces pilas 34 menos 4 multiplicado por el valor de M ¿cuál es el valor de M? de la malteada 4 4 4 el valor de la malteada es 4 entre 3 hasta lo estoy escribiendo a mano para que recuerden que ese es el paso último que se hace se busca el valor de la anterior variable y ya estuvo 34 menos 4 y eso va a ser igual a 34 y aquí me queda menos 4 por 4 ¿cuánto es? 16 entre 3 ¿cuánto es 34 menos 16? ¿cuánto es 34 menos 16? 18 18 18 ¿positivo o negativo? ¿quién es mayor? el 34 queda positivo y lo divido entre 3 ¿alguien me podría decir cuánto es 18 entre 3? ¿alguien me podría decir cuánto es 18 entre 3? 6 6 6 entonces ¿una hamburguesa cuánto cuesta entonces? vamos a ver porque recuerde que estamos abrigando el valor de la hamburguesa miren la hamburguesa es igual a 34 lempiras menos 4 veces la malteada o sea 4 por el valor de la malteada dividido entre 3 eso me salió 34 menos 16 entre 3 34 menos 16 18 entre 3 que eso es 6 entonces ¿cuánto vale la hamburguesa? 6 lempiras 6 Dios mío qué buen combo yo iría feliz yo iría feliz que tuvieran estos precios ahí en Vigo o en McDonald's o en Burger quien qué sé yo que la malteada costara 4 y la hamburguesa costara 6 lempiras o sea que con 10 lempiras usted queda cheque porque compra un combo un leque no me gusta sí verdad bueno pero como hay gente que no le gusta la hamburguesa porque comen sanos son saludables van al gimnasio se ponen musculosos quieren pasar delgaditos entonces hay como ustedes entonces no no comen las cosas ustedes porque son saludables pero su profesor que que gordito que es que es sanante pues bien entonces vamos a poner aquí entonces la respuesta ya en palabras profe ya no están los números ahí usted cree que alguien que no sepa matemáticas debe entender a todo esto va a decir ey por favor háblenme en español no me hables ahí en maya o qué sé yo esos son símbolos extraterrestres va a creer háblenme en español entonces vamos a decir la hamburguesa vale la hamburguesa vale la hamburguesa vale cuánto dijimos seis lempiras lo que pasa lo que pasa que en el problema original habían utilizado dólares entonces eso ya toma un poquito más de sentido y seis dólares ya bastante lo que se vale seis dólares y una malteada cuatro lempiras y una malteada y una malteada cuatro lempiras y para que vean que esta es la respuesta final tenemos que colorear tenemos que colorearla en otro color por ejemplo vamos a utilizar el color azulito pero antes de eso voy a permítanme vamos a ponerle un color un color macizo vamos a poner aquí un color que le guste a todo el mundo el morado pasión ese es el morado pasión le gusta a usted le gusta su color ese color no fue el verde bueno el verde para próximo porque él es maratón bueno vamos a ver entonces dice la hamburguesa pero no se va a ver mejor el azul profundo para todos los de corazón azul ¿me entiende? y ese es ese mira que malo Barcelona pues está bien azul grana bueno la hamburguesa vale seis lempiras y una malteada cuatro lempiras fin del problema ¿le gustó? estuvo bonito estuvo interesante mire todo lo que hicimos profe y todos los problemas son de la vida real no algunos algunos ejercicios no tienen problema no tienen ningún enunciado de la vida real se los dan desde aquí ¿sí o no? pero se resuelven igual voy a repetir voy a repetir esa parte hay problemas que no le dan esto nada de esto ¿ve? sino que le dicen aquí de un solo le dan esto de un solo ¿ve? esto de un solo le dicen resuelva resuelva por el método de sustitución ah entonces es más fácil para usted usted va a empezar desde el método solo todos los pasos que yo hice empieza con el paso uno de un solo luego el paso dos y hace todo lo que tiene que hacer así como yo hice ¿entendido? muy bien son las 8 y 43 faltan 7 minutos entonces le voy a dejar una tarea aparte de la del libro le voy a dejar otra tarea aparte de esa bien vámonos al libro ahorita en el libro la guía quedaría la siguiente ¿dónde está? este método se llama método de qué de sustitución va no voy en el orden ¿verdad? no voy en el orden sino que voy de lo más fácil al más complejo ecuaciones de primer grado con dos variables ya lo vimos sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables ya lo vimos nos vamos a saltar a la página la 55 la vamos a ver mañana método amplificación 57 después lo vamos a ver el jueves vamos a la página 59 perdón si el jueves jueves y viernes en la página 57 59 está el método de sustitución profe y los anteriores los vamos a ver claro los vamos a ver nada más que estos son más enredaditos son fáciles siempre pero son más enredaditos este es más más fácil pues empiezas ¿qué mejor empezar por los más fáciles o los más difíciles? por los más fáciles primero entenderle y después por los más difíciles y así nos quitamos el peso de encima va bueno entonces es que todos son fáciles en realidad todos son fáciles pero no son re fáciles el re fáciles es este entonces empezamos con los re fáciles y después vamos a los fáciles bien y no significa que porque yo me salté ahí es que no vamos a hacer lo anterior no también lo vamos a hacer estamos y la idea es que para este parcial vamos a ver las dos unidades la unidad ya la vimos la unidad anterior ya la vimos y vamos a ver hasta toda esta unidad y vamos a ver dos unidades por parcial entonces vamos a tener estas dos unidades ya ya resueltas claro poco a poco este tema es larguísimo o sea que este tema es la mitad de un parcial prácticamente bien tarea de unidad de unidad de unidad Gracias.